Ahí, cuidado, les apareció un Maduro por allá y les quita el poder político a la oligarquía de Bogotá. Cuidado, tienen terror a la revolución chavista y bolivariana, terror, terror a la revolución chavista y bolivariana. Por eso planifican mi asesinato desde Colombia, es sabido de un plan, un plan que se ha discutido con Lester Toledo, prófugo de la justicia venezolana, para ingresar a Venezuela, 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución. Y un saludo para Luis Gonzalo Jaimes, si tú quieres un saludo simplemente déjalo aquí en la sesión de comentarios y con mucho gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Mucha atención, estamos sin información importante de última hora sobre Venezuela. Hace pocas horas Nicolás Maduro, muy preocupado, ha ordenado una inmediata reunión con sus altos mandatarios de la fuerza fan y de la fuerza bolivariana. Y todo para saber cuáles son los próximos pasos que va a tomar Estados Unidos, ya que afirma que está muy cerca de capturarlo. Es por eso que Maduro ha ordenado el despliegue de más militares de la fuerza bolivariana en Caracas para estar en alerta ante cualquier inminente ataque que Estados Unidos realice sobre el territorio venezolano. La administración de Joe Biden ya se ha pronunciado afirmando que en Venezuela es necesario un golpe militar para derrocar al régimen del poder. Por eso se ha visto el despliegue de tropas del Comando Sur en los territorios de Colombia y Brasil. Ya todo se está preparando para activar una inminente intervención militar para el cese de la usurpación en Venezuela. Y Venezuela tiene que seguir abriéndose camino en el mundo, de relaciones firmes, estables, sólidas, de respeto. El tiempo del intervencionismo tiene que pasar definitivamente. El tiempo en que el imperialismo, los imperios del mundo y sus gobiernos satélites pretendan imponer sus modelos, intervenir en los asuntos internos de los países, tiene que pasar definitivamente. Da vergüenza a veces ver a alguna derecha latinoamericana enarbolar como suya las políticas intervencionistas del imperio estadounidense. Se necesita el apoyo de la comunidad internacional para que los países den su firma y autoricen la entrada de toda la maquinaria del Comando Sur que se encuentra en el Caribe combatiendo a los grupos criminales que se vinculan con el régimen dictatorial. Toda esta maquinaria tendrá la autorización de entrar a Caracas y aplicar una extracción que dé con la captura de Nicolás Maduro y sus funcionarios criminales. Ya los tanques destructores, aviones de combate y bujas de guerra se encuentran preparados y a disposición del Comando Sur para imponer un golpe militar que expulse definitivamente al régimen del poder. La Interpol, por su parte, también afirma que se han unido en una operación en Miraflores y están realizando maniobras de inteligencia para saber exactamente los pasos que realiza el dictador Nicolás Maduro. Solo se espera la orden final para imponer las acciones pertinentes que permitan la libertad del pueblo venezolano. También, por otra parte, nos llegó información de la Organización de Naciones Unidas quienes condenaron los crímenes de la ex-humanidad del régimen en contra de los presos y afirman que si Nicolás Maduro no libera lo antes posible a todas esas personas inocentes se estarán aplicando todas las opciones más fuertes con el uso de armas que tiene Estados Unidos sobre la mesa ya que son las fuerzas internacionales que se han unido en una sola voz para derrocar definitivamente a Nicolás Maduro del cargo. Mientras más preparados estemos, mientras mejor armados estemos para defender la patria del imperialismo norteamericano y de la oligarquía colombiana garantizaremos en Venezuela la paz, la producción y el progreso de toda nuestra amada patria venezolana. Yo le dije, porque tengo información de que el gobierno colombiano con el comando sur para tratar de desviar la atención en Colombia del alzamiento popular, de la rebelión popular contra Iván Duque y el paquetazo que ya lleva más de una semana están pensando en actos de provocación otra vez en la frontera colombo-venezolana. Por otra parte, el rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela Roberto Picón rechazó el uso de la sanción de inhabilitación aspirantes a los cargos de alcaldes y gobernadores que se elegirán el próximo 21 de noviembre en las elecciones regionales. Vamos con preocupación como vuelva a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en tiempos en que se avecina un proceso electoral, expresó Picón en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. El rector confirmó que a Leocenis García y Eduardo Samán, aspirantes a la alcaldía de Caracas se les impidió formalizar su candidatura y por esa sanción impuesta por la dictadura chavista. Los ciudadanos mencionados anunciaron su intención de ejercer su derecho político al voto al postularse a un cargo de elección popular pero fueron sorprendidos por decisiones de última hora que no les fueron debidas ni oportunamente notificadas. Picón señaló que en el artículo 65 de la Constitución venezolana se establece que no podrán optar a un cargo de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y que esa circunstancia prevista pretende garantizar los derechos fundamentales como el político. Con el rector Roberto Picón quien condenó la inhabilitación de candidatos a los comicios del 21 de noviembre el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter condenó al tiempo que expresó su preocupación por el uso de la sanción de inhabilitación contra quienes buscan su postulación legítima de cara a los comicios electorales del próximo 21 de noviembre. Somos respetuosos del pueblo en primer lugar de sus opiniones y somos respetuosos de todas las instituciones de la vida nacional que en medio de la pandemia y de los acosos imperialistas internacionales han resistido y hoy puedo decir que las instituciones están más fuertes que nunca. Puedo decir que hemos traído al campo electoral a toda la oposición venezolana. Con tales permisiones constitucionales se apunta a brindar la mayor garantía posible para el ejercicio de los derechos ciudadanos sin que sufran interferencia por decisiones oportunistas en sede administrativa. El rector dijo que la exigencia de la sentencia definitiva pretende tutelar el derecho al debido proceso que incluye el derecho a la defensa tanto en las actuaciones judiciales como en las actuaciones administrativas. Todo esto apegado al contenido del artículo 49 de la Constitución unos preceptos que a su juicio fueron obviados en estos casos. Las inhabilitaciones políticas practicadas en estos términos mudan en su diseño constitucional de ser penas accesorias a sanciones principales por la vía de los hechos. Expresó Agregó que a eso se suma el agravante de que la sanción accesoria queda suspendida hasta el momento en el que el decisor juzgue conveniente activarla dando a esa decisión discrecional un giro absolutamente inaceptable. por constitucional cuyo efecto es incluso violatorio de los principios de supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. El vicepresidente del CNE Enrique Márquez también compartió la postura de Picón y agregó en su cuenta de Twitter que el uso discrecional de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos ciudadanos quebranta derechos políticos de toda la población. El próximo 21 de noviembre Venezuela celebra comicios regionales y locales para escoger a los gobernadores de 23 estados y a los alcaldes de 335 municipios así como a los representantes de los consejos legislativos. Los principales partidos de la oposición venezolana anunciaron que presentarán a las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes luego de tres años de no participar en los actos electorales por la persecución que el régimen de Maduro ha hecho contra sus dirigentes. Los adversarios del dictador no participaron en la votación presidencial del 2018 y en las elecciones legislativas del 2020 con el argumento de que los procedimientos estaban amañados a favor del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Los líderes de la oposición en las provincias de Venezuela han estado presionando para abandonar la estrategia abstencionista y han pasado semanas en conversaciones para forjar una plataforma unificada contra los aliados de Maduro. La participación en la votación de noviembre es un tema central en una nueva ronda de negociaciones con el régimen que se reanudará en próximos días de septiembre. Los políticos han pedido a Maduro que establezca garantías electorales para asegurar un proceso electoral libre y justo y que se invite a misiones de observadores internacionales. Y que cuando se estén inscribiendo los candidatos de Ramos Alup, de Manuel Rosales, de Juan Guaidó, de Enrique Capriles Radofsky, se estén inscribiendo en las sedes del Consejo Nacional Electoral en ese mismo acto están reconociendo la legitimidad del Consejo Nacional Electoral electo por la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero. En ese mismo acto están reconociendo a la nueva Asamblea Nacional. Yo lo dije hace meses, lo dije el año pasado, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Y por último, el ministro de Energía Eléctrica del régimen de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, aseguró que el Sistema Eléctrico Nacional sufrió un nuevo ataque que produjo cortes en el suministro en Caracas y otros estados del país caribeño. Queremos informar sobre un nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional dentro de este plan de sabotaje que es permanentemente y que forma parte de la guerra multiforme que hemos recibido constantemente y que uno de los aspectos importantes de esa guerra multiforme es la guerra eléctrica, afirmó el ministro a través de una llamada telefónica al canal de la estatal venezolana. Reverol señaló que hubo un ataque terrorista en la subestación eléctrica ubicada en el municipio Lamas del Estado de Aragua. En el Estado de Aragua hemos tenido una pérdida de 75 megavatios y estamos esperando evaluar los daños de la subestación. Igualmente, dijo que los bomberos de Aragua actuaron de manera eficiente y que su despacho está haciendo todos los arreglos que sean necesarios para poner en funcionamiento de manera rápida esa subestación. Usuarios en las redes sociales han reportado varios fallos eléctricos durante la tarde del domingo y comienzo de la noche en algunas ciudades del país. Constantemente, funcionarios del régimen chavista alegan que los cortes eléctricos son parte de un plan de sabotaje del gobierno norteamericano. Y bueno, aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Compartes información con amigos y familiares para que sean al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.